Pues voy a cortar, es que no me ha dado tiempo cortar en el cole y mirar como me ha quedado la pintura, es hora de cortar. El que está grabando es mi mamá. Mamá, me ayudas. Chicos, es frío pronto. Sí. En el otro lado. Yo doé poco. Bien. Bien.